La primera vez que lo conocí en persona, cuando era el primer ensayo para tocar World of Hans Zimmer, él me saludó y él me abrazó y él me dijo en inglés, tú tocas demasiado bueno para estar conmigo. Me hizo reír tanto porque yo le dije, Hans, estás loco. Hola, soy Miki Santamaría y te doy la bienvenida a Entre Bajistas, el podcast de EscuelaDeBajistas.com, la primera escuela de música online pensada especialmente para ti, bajista. Únete y te enseñaremos a tocar el bajo con un método que ya está ayudando a miles de bajistas en todo el mundo. Te aconsejo que no pierdas más tiempo con vídeos aleatorios en internet. En EscuelaDeBajistas encontrarás un método moderno y directo con clases ordenadas por temáticas y niveles. Principiante, autodidacta o avanzado, elige tu itinerario y verás resultados de inmediato. Dentro encontrarás cursos de armonía, técnica, ritmo, improvisación, estilos y una interminable colección de ejercicios al alcance de tus dedos. Únete a nuestra comunidad, graba tus vídeos, comparte tu progreso y anima a tus compañeros. También podrás tocar las canciones de tus bandas favoritas, disfrutar de charlas con grandes leyendas del bajo y conectar en directo para resolver todas tus dudas. Suscríbete y tendrás acceso ilimitado a más de 400 lecciones y más de 100 horas de contenido. Y todo por menos de lo que cuesta una clase particular. Convierte tu pasión en tu profesión. Recuerda, EscuelaDeBajistas.com. Por fin entenderás la música. Y ahora sí, empezamos con la entrevista. Muy buenas, bienvenidos a todos los seguidores de EscuelaDeBajistas, alumnos y suscriptores de nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, en esta entrevista, tenemos un invitado que nos hace mucha ilusión entrevistar. Es un bajista de referencia. Él es colombiano, aunque se mudó de muy pronto a Estados Unidos. Y bueno, es un bajista que tiene ya cuatro discos en solitario. Ha estado girando por todo el mundo con el gran maestro Hans Zimmer. Y nada, él es Juan García Herreros. Snow Owl. ¿Qué tal, Juan? Buenas noches, ¿cómo estás, querido? Gracias por tenerme la entrevista acá y saludos a todos. Nos hace mucha, mucha ilusión tenerte. Espero que los bajistas que ya te conocen, pues, te puedan conocer un poco más en profundidad a partir de esta entrevista. Y los que no te conozcan, pues, que descubran el maravilloso mundo de Snow Owl. La verdad que es un bajista muy a tener en cuenta. Espero que nuestros alumnos se inspiren con tu experiencia, porque la verdad que es de admirar. Nada, cuéntanos un poco, siempre me gusta preguntar esto a los bajistas ya reconocidos, pues, ¿cómo empezó todo? ¿Cuál fue tu background? O sea, sé que naciste en Colombia, en Bogotá, y luego te mudaste a Estados Unidos. Y ahí, ¿cómo empezó todo lo de la música? Si tienes un background de músicos en la familia. ¿Cómo fue esto? Bueno, mi abuela era percusionista y mucho le debo a ella, porque todo lo que aprendí de ritmo y música indígena, rítmica, cuando era bien ya de niño aprendí de ella y siempre sabía que iba a ser músico. Yo nunca tenía otro plan. Era una llamada muy intensa, muy profunda, que yo siempre seguí. Y llegar al bajo fue un poco después. Empecé con el bajo ya con 14 años. Primero empecé con piano y flauta, pero mi hermano estaba aprendiendo batería y él me empujó a ser bajista. Él dijo, necesito un bajista para practicar conmigo ritmos. Entonces fue la culpa de mi hermano que empecé a tocar el bajo. Ah, qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿has sido autodidacta desde que empezaste a tocar el bajo? Sí, sí, no había. En ese tiempo, cuando empecé, estaba en la Florida y ya nos habíamos mudado de Nueva York a la Florida y estaba en high school. Y afortunadamente la directora de banda que tenían ahí, de high school band, me vio mis ganas de aprender y me dio una llave para poder estudiar en el cuarto con el instrumento, porque ni tenía la plata para alquilar el instrumento. Entonces yo entraba en las noches sobre una ventana, una ventana pequeñita ahí, y ahí estudiaban toda la noche en el bajo, el acústico y el eléctrico. Ostras, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí ya tenías bajo propio entonces o utilizabas los de la escuela? Usaba los de la escuela, no tenía propio. Se demoró mucho poder ahorrar la plata para al fin conseguir uno. Entonces solo tenía el que estaba en la escuela hasta que cumplí diecisiete, ya cuando estaba en Boston. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Entonces ya en Boston, ¿cuándo fue cuando empezaste a tocar ya con gente a nivel profesional y ya dedicarte enteramente a esto? Sí, bueno, rápido, la historia de Boston fue que había una beca, una competición de becas para ir a Berkeley College of Music. y yo apliqué, yo apliqué y estudié, no sé, como dos años de insomnia que tuve que vivir. Estaba estudiando como loco porque era mi única esperanza porque es una escuela muy cara. Entonces me enseñé, enseñé cómo leer notas, cómo transcribir, cómo improvisar, con cualquier músico posible que podía conseguir. Les preguntaba todo el rato y afortunadamente, gracias a Dios, logré ganar la beca para ir a Boston. Estuve en Boston un año y el profesor básicamente me dijo que si tienes la pasión y la dedicación y las ganas que tienes, Juan, como las tienes tú, que me vaya a Nueva York y que me vaya a tocar aprender de los profesionales y que la escuela tiene buena información, pero está cierto punto, él dijo que hay ciertas personas que deberían ir directo a trabajar y él pensó que yo era una de ellas. Me dio una lista de libros, de cosas que debo estudiar, aprender solo, y seguí su dirección. Él se fue el profesor Oscar Stagnaro y el profesor Bruce Gertz que me dijeron, ya, vete de ahí. Así fue. Ah, bien, bien. A Oscar Stagnaro lo conocemos, sí, por supuesto. Un referente del bajo en el latin jazz, ¿no? Bueno, y la música latina en general. Sí, sí, sí. Pues buen consejo te dio, ¿no? Supongo que estarás agradecido a ese paso, ¿no? Muy agradecido, pero no fue el camino más fácil. Ya imagino, ya imagino. Pero sí tuviste tu experiencia académica, ¿no? Y bueno, sí, sí, al final, mira, las cosas te han tenido bien también. Muy bien, muy bien. Tu discografía me parece muy interesante porque, bueno, se nota una evolución, ¿no? Como músico, como persona. Y sí, tenemos constancia que tienes un primer disco que es Snow Quartet, que imagino... Bueno, no está en Spotify, entonces no lo he podido escuchar, pero ya imagino que sería una onda jazz-fusión, ¿puede ser? Sí. Música original mía, de jazz, ahí está la grande leyenda de saxofón, Greg Osby, pianista Ed Simon y Terry Lynn Carrington en la batería. Fue una época... Sí, sí, Terry Lynn, fue una época... Sí, 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 claro, y T.C. Gillespie y todo eso, uno de los más grandes bateristas del mundo. Y aprendí mucho de ellos de ese tiempo. Greg Osby siempre me ha tratado como, casi como un pequeño hermano, un alumno, y me ha dado mucha guía desde el principio, y gracias a él se logró hacer ese primer disco. Qué bien, qué bien. Luego llega en 2010, The Art of Contravice Guitar. Ahí, bueno, me parece un discazo también, y brillas ya como bajista solista, ¿no? Hay un tema que para mí sobresale sobre los demás, que es A Step Towards Vision. Mi inglés es un poco malo comparado con el tuyo, pero ese tema... Un paso hacia la visión, traducido en español, sí, sí. A Step Towards Vision, y aquí es, bueno, una pieza de abajo solo. Voy a ponerla así por encima rápidamente, para que la gente sepa de qué estamos hablando. Bueno, una pasada de... de todo. Un deleite musical, técnico, de todo. Se nota que es un bajo de seis cuerdas. ¿Tú has utilizado bajos de seis cuerdas siempre? Esto... Empecé con cuatro, empecé con cuatro, pero cuando vi en vivo al maestro Anthony Jackson con el Michel Camille trío, ya, ya me enamoré. Dije, ese es el instrumento para mí. Y trabajé como loco para conseguir uno de seis. Imaginaba, imaginaba que por ahí iban los tiros, porque sí que es verdad que tu sonido me recuerda mucho a Anthony Jackson, al menos en este tema. Ha sido un referente para ti, imagino, sí, sí. Sí, ha sido un grande referente y qué luz para nosotros los ballistas. Él hizo... él armó mucho camino para nosotros. Sí, me acuerdo de ese vídeo de calle 54, ese trío con Horacio el Negro. Ese vídeo lo hemos visto todos, ¿no? Bueno, al menos los de nuestra generación. Y sí, sí, sí. Todos nos hemos intentado poner ahí a tocar esas líneas. Ese mismo trío los vi en Boston, pero ni a tres pies de lejos de mí. Estaba ahí enfrente de mí los tres tocando. Eso fue un sueño. Tú dirás, tú dirás. Qué derroche ahí de sí, sí, de musicalidad. Qué bestia. En ese mismo disco me encanta ver a Antonio Sánchez, también, un batería mítico. Había tocado con Pat Meceni. Y veo que también erais amigos en esa época. ¿Cómo fue la cosa? También lo conociste en Boston. Estábamos juntos en Berkeley, ¿no? Fuimos a Berkeley juntos. Él ya era una estrella en Berkeley cuando llegué. La primera noche de concierto de Bienvenidos en Berkeley. Él tocó ahí con su ensemble. Y siempre, gracias a él, él me inspiró mucho a estudiar, pero más duro que nunca. Porque como él ya tenía un nivel tan increíble, a veces cuando yo estaba terminando de estudiar a la una o dos de la mañana, yo pasaba por su cuarto y él estaba todavía estudiando. Entonces yo regresaba a estudiar más. Porque era una linda energía de competición, ¿no? De llegar lejos juntos. Y después, mi sueño siempre fue de cuando me sentía que tenía algo musicalmente al nivel de ellos, de poder ofrecer. Invité a gente como Antonio, Héctor Martiñón, a Lou Soloff, que descanse en paz. Qué bella persona. Y ese álbum, Art of Contraverse Guitar, era como mi forma de decirle gracias a todos mis maestros por lo que me habían enseñado y decir que estoy en camino con ellos. Qué bueno, qué bueno. Sabes que yo creo que, sí, después pondremos nombres en común, porque tengo un amigo que estudió en Berkeley y coincidió con Antonio Sánchez y me decía lo mismo que decías tú, que ese tío estaba todo el día estudiando. Él es Liber Fortuny, no sé si por casualidad lo conocerás a Liber Fortuny, saxofonista, pero bueno. Tal vez, tal vez. Lo tengo que ver de cara, tal vez. Es un saxofonista muy conocido aquí en Barcelona y me contaba esas historias de Antonio Sánchez. El tío no paraba de estudiar, o sea, era como todo el día tocando, claro. Entonces, también aquí se consiguen grandes cosas, ¿no? Pero sí, sí. Muy bien. Bien. Luego, en 2013, llega el disco Normas. Y aquí te nominan a un Latin Grammy. Esto no es poca cosa, ¿eh? Aquí, sí, sí. Vemos una faceta ya más latina, también hay que decirlo, más Latin Jazz, ¿no? Que ya se intuía en el Art of Contrapass Guitar, pero aquí empieza a ser bastante exagerado. Vamos a poner un tema que se llama Señor CP, ya nos dirás quién es este tal Señor CP, pero me parece un buen tema también. Es de esos temas que mucha gente estará ahí buscando el uno, ¿no? ¿Dónde está el uno? ¿Dónde está el uno? Es de esos temas que son un poco difíciles de seguir, pero qué pasada también. Cuéntanos un poco acerca de este disco de Normas. Hola, estás viendo y escuchando Entre Bajistas, el podcast de EscuelaDeBajistas.com. En nuestra escuela encontrarás todo el contenido necesario, ordenado por cursos y niveles, para que puedas dominar el mástil y por fin entender la música. Elige el plan que mejor se ajuste a tus necesidades y empieza a aprender con nosotros. EscuelaDeBajistas.com ¿Sabes? Es increíble. No los he escuchado en tanto tiempo que los escucho ahora. Me quedo ahí como, wow, me fui de pensamientos. Normas para mí, en el mundo de jazz, todo el músico saca un disco siempre que se llama en inglés Standards, Normas. ¿No? Entonces yo pensé, ¿cómo sería si esas canciones que son tan famosas Standards, cómo serían si fueran en un mundo que solo existía latin jazz, que no había jazz, solo latin jazz? Y hice la traducción de los nombres de cada canción. Entonces, en jazz se llama Mr. PC, la canción de John Coltrane. Entonces la puse, la puse Señor CP, que fue un poquito mi homenaje a Carles Puyol del Barça. Me gusta. Y entonces el metro, el metro de la canción está en cinco, porque ese es el número de él, cinco. Pero, sí, sí, es un homenaje a Carles Puyol que le hice ahí, pero claro, entonces cada canción en el disco, huellas, es Footprints, por ejemplo, Cuerpo y Alma, es Body and Soul. Entonces puse todos esos famosos nombres de jazz, los puse en español, y quería decir, esta es la norma ahora, si el mundo de jazz, de latin jazz, existiera solo hoy. Es como decir, documentar el sonido de mi tiempo, de mi época, como yo veo los Standards. Y en vez de tocar siempre la misma canción, como hacen muchos, yo componí canciones con esos nombres en español. Qué bueno, qué bueno. Claro, claro. Se recibió, se recibió muy lindo cuando llegó la nominación del Grammy, yo mismo no lo podía creer. Yo estaba en el escenario con Randy Newman en Viena, estábamos tocando con Randy Newman, y mi manager empezó a saltar, estaba saltando, gritando, lo nominaron, yo ni sabía, yo ni sabía de qué. Y bueno, y nos dijeron, y claro, ver mi nombre al lado de Paquito de Rivera y Chick Corea en ese año, fue un gran, gran honor. Qué bestia, qué heavy, sí, sí, sí. Tiene que ser un momentazo cuando te dicen, oye, estás nominado para un Grammy. Sí, 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 muy bien, muy bien, qué bien. Bueno, y luego llega en 2016 tu último disco, tu último álbum. Ya me contarás por qué hace tanto que no sacas un álbum, pero bueno. Supongo que estás muy ocupado ya con todo lo que conlleva viajar por el mundo. Supongo que será por ahí, ¿no? La razón. Pero sí, llega este disco que se llama The Blue Road, y aquí también un disco súper interesante. Hay una canción que para mí sobresale, que se llama She Became a Thousand Birds. Cuéntanos acerca de este disco y acerca de esta canción, que también tiene un vídeo, ¿verdad?, relacionado, y es un vídeo muy especial. Cuéntanos. Bueno, voy a ponerla así de fondo. The Blue Road es, en las creencias indígenas, hay tres caminos que camina cada alma, y ahí cada camino tiene un color. Entonces, hay el camino azul, que es el camino del espíritu, hay el camino rojo, que es el camino del guerrero, y el camino amarillo, que es el balance entre los dos. Entonces, cuando estábamos haciendo Blue Road como el primer camino, yo tuve que pedir permiso de mis raíces indígenas, de mostrar ciertos ritmos indígenas, de ponerme la máscara, si ves la máscara en la tapa. Y esta canción, She Became a Thousand Birds, es un homenaje a Omaira Sánchez. Es una tragedia que pasó en Armero, donde hubo una explosión volcánica y se murieron como 23 mil personas. Se murieron por ese desastre. Y la muchacha, la muchacha Omaira Sánchez, eso lo estaban mostrando en la televisión, como ella estaba luchando. Ella estaba entrancada entre una pared y lodo, y se estaba ahogando, la agua estaba subiendo. Y la muchacha, cuando estaba aceptando que ella iba a fallecer y seguir a la luz, ella empezó a cantar. Eso fue un momento que jamás voy a olvidar en mi vida. Entonces, la melodía que ella estaba cantando, que todos estamos viendo en la televisión y todos, todos estamos llorando porque era una tragedia. 30 años después, yo escribí esa canción como homenaje de ella para no olvidar el desastre que pasó y no olvidar que los gobiernos pudieron haber hecho, hacer mucho más para ayudar a la gente en ese momento de prevención de desastre. Y es como, es un homenaje a ella y al mismo tiempo es como una protesta de, tenemos que ayudarnos más como ser humanos. El servicio a cada uno es el honor más bello. Estamos todos juntos en este planeta, juntos, ¿para qué vamos a vivirlo en guerra? Entonces, deberíamos, deberíamos, podemos escoger vivir en paz y en amor y ayudarnos. Y esa es la razón porque esa canción impactó tanto en el mundo. Qué bueno, sí, sí. Qué inspirador. Una canción preciosa, la verdad. Una canción increíble. Sí, sí, de verdad lo digo. Y el vídeo también, me encantó. Sí, sí. En el vídeo, como se ve de animación, era... En el vídeo yo la rescato, pero eso era como, ese era mi deseo como niño, ¿no? Y en ese momento cuando la estaba viendo muriendo, yo quería como tener poderes de superpowers y poder volar y rescatarla, ¿no? Entonces, pero lo pude hacer con la música. Con la música se pudo lograr. Ah, qué bonito, qué bonito, ya ves. Muy bonito. Pues sí, sí, sí. Un tema y, bueno, un disco en general muy, muy, muy recomendable, si no lo habéis escuchado. Porque la verdad que no es solo música. Es que también hay este significado detrás tan profundo que merece la pena, sí, sí. Muy bien, aquí acaban tus álbumes, digamos, Long Play. Luego, en 2020, llega este single, ya con una sonoridad muy diferente a lo que estábamos escuchando hasta ahora, que se llama Hush. Yo aquí escucho un poco como si fuera una influencia muy directa de Tool. No sé si es una influencia en este caso para ti, pero voy a poner el tema, ¿eh? Sí, ¿no? Me encanta. Me encanta la música de ellos, pero también era, quería mostrar otro lado de mí musicalmente, el lado que ama también el hard rock, el progressive rock, y quería cambiar dirección completamente, completa para, como siempre lo que digo, si yo quiero documentar el sonido de mi tiempo, no puedo solo mostrar un lado. Yo trato de mostrar todas las avenidas de lo que me ha influido a mí en mi vida. Bien, bien, bien. Vamos a escucharlo un poquito por encima. ¡Gracias! Me encanta, me encanta. Como fan de Tool también es como... Es que es ese sonido, es un poco inspirado en eso, ¿no? Oh, me encanta. Buenísimo. Un sonido totalmente diferente al que venías utilizando. Todas las guitarras que se escuchan ahí son todos... Estos son todos mis bajos. No es guitarra eléctrica. No hay guitarra eléctrica ahí, son todos yo. Buen dato, buen dato. ¿Quién canta aquí, por cierto? Porque me encanta como canta. Sí, él se llama Matías Waldner. Él es de Austria. Él canta mucho en esa escena. Él es uno de los primeros amigos que yo conocí cuando llegué a Austria hace 16 años. Él trabaja conmigo en los soundtracks que yo hago también. Él es un gran amigo mío y cantante increíble. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues sí, un sonido totalmente diferente aquí. Claro, no sabía yo que las guitarras también eras tú con el bajo. Buenísimo. Qué bueno, qué bueno. Bueno, después, si te parece, ahí hablaremos de pedales y de bajos y de todo esto. Tenemos que hablar de eso también. Antes, pero... Bueno, luego está tu experiencia con Hans Zimmer, de la que yo quiero hablar sí o sí. Te preguntará todo el mundo, imagino, pero bueno, yo qué sé, para nuestros alumnos también que lo sepan. ¿Cómo empezó todo? O sea, cómo llegó la llamada de Hans Zimmer y qué supuso para ti? Aquí en Viena hay una gala, una celebración o un premio que se llama el premio Max Steiner. Y cada año se lo dan a un compositor reconocido de Hollywood que ha logrado de todo. Y yo había tocado esas galas, cada año lo había tocado, ya he hecho casi diez. Y la directora de esa producción que se llama Sandra Tomek, ella fue muy amable y me recomendó porque llegó una época donde el equipo de Hans quería hacer un show con ella. Entonces ella me recomendó como bajista, él me vio, él vio mis videos como toco y todo. Y fue muy lindo porque la primera vez que lo conocí en persona, cuando era el primer ensayo para tocar World of Hans Zimmer, él me saludó y él me abrazó y él me dijo en inglés, tú tocas demasiado bueno para estar conmigo. Me hizo reír tanto porque yo le dije, Hans, ¿estás loco? Claro, lo que necesitas, no te preocupes. Y él dijo, no, no, eres demasiado bueno. Fue muy tierno y así lo conocí. Y empecé primero en World of Hans Zimmer, que era la música de la celebración de orquesta. Y de eso se evolucionó que me invitaron a ser parte ahora de su banda, que es Hans Zimmer Live. Entonces estoy en ambas producciones. Y cuando pasó todo lo que pasó con COVID, que con los lockdowns, que fue una época durísima, Hans hizo una cosa muy, muy, muy de corazón, muy bella, muy admirable, muy, muy humilde. Él trató de contratar todos los músicos posibles para grabar en sus casas para los soundtracks, para que todos tengan trabajo cuando no habían conciertos más. Fue un gesto tan bello de su parte. Pero en mi caso, él me llamó y me preguntó si yo quería trabajar en la película Dune con él. Y yo soy un fan de los libros, yo conozco eso mucho tiempo. Y trabajé como más de 100 horas haciendo sonidos y efectos con los bajos, grabando todas las partes, colaborando en los cues con él. Y afortunadamente la película tuvo un gran éxito y ganamos el Oscar por sound design y por soundtrack también. Toma ya, toma. Film scorer. Parte de bajista también. Film scorer, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué gustazo, ¿no? Trabajar con Hans Zimmer, uno de los mejores de la historia. Y mano a mano. El genio, él saca cosas de cada músico que no imaginabas que están ahí. Él sabe cómo pedir cosas y llevarte a un lado, a un extremo donde tú no pensabas que tú podías ir. Qué bueno. Qué sensación debe ser. Y entonces de gira con él, bueno, sí, vimos que estabas en este ensemble, que sois muchísimos músicos, ¿no? Y hay incluso pues orquesta y todo. ¿Cómo encuentras tu sitio ahí entre tantos músicos, no? ¿Cómo es eso de tocar con una orquesta y que hay contrabajos, hay tubas, hay de todo? ¿Cómo encuentras tu sitio ahí? En la música de Hans tiene tantos, no sé cómo se dice en español, layers, ¿no? Hay tantos, sí, hay tantas tapas. Entonces, una de ellas siempre es el sonido electrónico y el sonido de guitarra. Él le encanta mucho el sonido de guitarra. Entonces, yo siempre, yo me puse a buscar mucho cuáles frecuencias están usando los arcos de los bajos o la tuba, dónde puedo apoyar, dónde no puedo quitar. Mucho trabajo de ecualización, mucho trabajo de escuchar y aprender las partituras de cada músico para, para, porque yo puedo inventar, él tiene pura confianza y yo puedo inventar mucho de lo que yo toco, lo cambio todas las noches, pero se hace en una forma muy musical donde yo sé que no estoy pisando la tuba, los celos o a veces estoy apoyando, a veces estoy haciendo contrapunto. Entonces, es, es, requiere mucho, mucho nivel sónico de, de, de escuchar frecuencias en una forma de hacer ecualizaciones en el bajo, en una forma que siempre están contemplando, ayudando la situación musical en vez de dominar. El punto ahí no es dominar, el punto es un sonido armónico entre todos. Entonces, en, en, pero en Hans Zimmer Live, por ejemplo, eso es otra historia, porque ahí no está la orquesta grande. Ahí está, por ejemplo, Guthrie Govan, el grande guitarrista, Tina Guo. Entonces, ahí sí puedo abrir muchísimo más. Y ahí yo, yo toco los, el, el arco, eh, con el, el bajo, el Ibanez, el UB-804. Ha sido, también es el mismo bajo que usé en la película Dune, que, que ese sonido ha sido, funciona. Funciona, funciona para, para el sonido de Hans. Qué bueno. No, y tu faceta de compositor te ayuda también a, a entender todo este, este panorama, ¿no? Sónico, que eso supongo que también Hans lo valora, de decir, confío en, en este tipo que, que sabe de lo que, de lo que estamos hablando y sabe cómo, cómo encontrar su sitio, ¿no? En, en, en todas estas situaciones tan complejas, en realidad. Yo también tengo experiencia trabajando en orquesta y, y a veces es complicado. Es complicado, porque llegan los contrabajos y hacen una línea y, y te, o te solapas con ellos, o es lo que dices. O haces algo que, que sea contrapuntístico o, de alguna manera, que complemente eso. Pero, a la que empieza la guerra de frecuencias y guerra de líneas, ya, ahí, ahí tienes lío. Pues muy bien. Se puede cambiar, se puede hacer armonía de frecuencias si escuchas. Es verdad. Es verdad. Muy bien. Pues, nada, me gustaría también hablar un poco de, de equipo en general. Sé que usas, ah, bajos de seis cuerdas, que son, la marca, ah, no me acuerdo. Neubauer. Neubauer Guitars. Es un, es un luthier Andreas Neubauer en Viena Austria y el bajo está debajo de mi nombre. Se llama Snow Owl Bass. Vale, son bajos, claro, es que son bajos custom shop, así, ¿no? Sí. Sí. Mismas, mismas dimensiones como Anthony Jackson, eh, treinta y seis, treinta y seis, ah, largo. Ah, todos los mismos specs, los pickups, todo. Excepto yo tengo electrónica. Él, él no tiene, él no tiene electronics, active electronics. Él es directo y ya. Ah, mío. Tenía solo un knob, ¿no? Solo tenía un, un botón. O, ni eso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Ni todo. Tiene que tener más opciones. Hasta tengo piezo, piezo adentro también, ah, para, para cualquier ocasión que lo pide. Y son, ah, dos barras de, de pickups para puente o cuello. Y, a ver, y las cuerdas son de custom también, son de tomastic infield en Viena también, que me hacen las cuerdas. Anda, tomastic. Pero son cuerdas flat bound o... Son, son round bound por eso, ¿no? Son cuerdas, o utilizas flats, flat bound. Son, son nickel, bueno, son super alloy, super alloy infield strings. Vale, muy bien, muy bien. Sí, sí. Claro, has tocado seis cuerdas desde hace muchos años, supongo que estarás súper acostumbrado. ¿Ya no tocas nunca cuatro cuerdas o cinco? No, no toco cuatro. Si ven, si ven en, yo tengo un, un, un Fender 61, que, de cuatro, que, ese para mí, el Fender Jazz Bass del 61, el que tenía Jaco. Eso para mí es, ese es el mejor año de, de, de Fender Jazz Bass, porque ese es el año donde tenían el, 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 el poti de, de, de dos, dos encima como así. Sí, concéntrico. Sí. Volumen y tono en, tono y volumen en uno. Y eso suena, ese bajo para mí suena increíble. Ese lo usamos mucho para, eh, los trailers también de, de, de Hollywood que hemos grabado. Y, y el, el bajo de Ibanez, el, 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 es como híbrido, es un, es un upright bass eléctrico, ¿no? Que, que me encanta, me encanta como, como suena. Eh, y esos son en realidad los tres bajos que yo uso. Yo no uso más bajos. Son, son, son solo esos tres. Ibanez, Fender y, y el Custom de Andreas Neubauer. Qué bueno. Y, 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 y de pedales sí que utilizas cositas. O sea, porque hemos visto, bueno, para conseguir los sonidos de guitarra, por supuesto. Pero también hemos visto que a veces utilizas un, un sonido de guitarra en el bajo tocando solos, ¿no? Con distorsión y, y todo eso. ¿Qué nos puedes decir un poco así de pedales? Los que dices, estos, estos no pueden faltar nunca. En tu pedoco. Tenemos, tenemos, tenemos mucha suerte ahora que una compañía como Neural, Neural DSP existe con el Cortex. Porque el Cortex, el del Neural DSP, eso, eso es, para mí eso es una caja de magia. Todo, todo lo que, lo que necesitas está ahí adentro. Todo. Y, no sé si lo, si lo has usado. ¿Tienes uno? ¿Lo has usado alguna vez? No, he utilizado lo que se parece que es el Kemper. Es el mismo concepto, ¿no? Que, bueno, que es un, multi efectos, pero ya no, ya no es tanto eso. Ya es un simulador de, de amplificadores y tienes multitud de efectos, ¿verdad? Para, para abajo, el, el Cortex resuelve todo. Porque tienes, tú puedes capturar el, el sonido de cualquier amplificador que tú quieras, de, de cualquier pedal que tú quieras. Entonces, la mayoría de mi sonido, 80% del, del sonido mío es, es todo programado en el Cortex. Lo, lo que tengo extra, eh, tengo un H, eh, H9 de Eventide. Ah, sí, de. Los Reverbs, Delays y Bit Shifter. Eso me encanta, eso lo mando en estéreo. Eh, lo que sí uso, que, que sí vale la pena decir siempre, es los, los, ah, DI Boxes de Rupert Neve Designs. Ellos tienen unos DI Boxes. Esas cajas traen la señal del bajo. Eso trae todo a un nivel. Y siempre están limpios, no hacen ruido. Eh, y tienen, baja la señal hasta 10 hercios. Eh, es una cosa brutal lo que, lo que puede. Sí, sí, no, no, es una, esa caja. O sea, entonces los DI's de Rupert Neve, yo, yo siempre los uso en, en conjunto con el Cortex. Y tengo un pedal de Delay, que es el Delay 7 de Ibanez. Que lo tengo desde High School. Ese pedal es antiguo, vintage. Pero nunca me ha fallado. Siempre lo uso. Siempre funciona con el Volume Pedal. Qué bueno. Entonces, siempre así hago, como, acordes y swells y todas esas cosas. Pero la mayoría de mi sonido está, está programado ya todo en el Cortex. Eh, porque todo lo que tenía antes de pedales y eso, los capturé y los metí en el Cortex. ¿Me entiendes? Claro, y lo reduces todo en una, nada. En una cajita pequeñita. Entonces, si, si, si quieren tener un mundo de locura, métanse en el Cortex. Van a, van a estar muy felices. Claro. Pasa que son muchas horas, eh. De programación, de, 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 pues eso, entrar los sonidos y acabar de ajustar, pero... Sí, pero son, son horas, son horas donde lograste algo. No, no horas mirando, no horas mirando televisión haciendo nada. Bien, bien, exacto. Exacto. Muy bien. En directo, entonces, con, con las giras de Hans Zimmer, ¿utilizas esto? ¿Utilizas amplificadores también? ¿O vas directo? Darkglass amplificadores. Eh, yo tengo dos, eh, cabinetes de 212 Darkglass. Eh, encima de, entonces son cuatro al final. Y, y, y tengo el, el, el Alfa Omega 900 de Darkglass. Que, esa, esa cabeza, eso es oro. Eso es oro. Eso suena increíble. Eh, no tengo que cambiar mucho. Y todavía tengo la opción al final. Eh, es el Alfa Omega pedal de distorsión de Darkglass adentro del Head también. Entonces, tienes una distorsión separada si quieres también. Como un amplificador de guitarra que tiene como dos canales, ¿no? ¿No? Lo puedes cambiar y, y poner la distorsión del amplificador. Qué bueno. Qué bueno. Muy bien. ¿También microfoneas el ampli en directo? ¿O solo tiras de él? Exacto. Entonces, eso lo hacía antes. Eh, pero, eh, como soy ingeniero también, soy ingeniero de sonido. Eh, nunca, me molestaba mucho como todos los otros instrumentos entran adentro del micrófono. Porque jode mucho el sonido. Entonces, gracias al Cortex, mi cabinete favorito, con mi micrófono favorito. Yo tengo los de, eh, los de Rupert Neve, el R-N-R-1 de, de SE Electronics. Ese es un ribbon mic. Y capturé mi amplificador. Entonces, hice el capture. Y cuando toco en vivo, yo mando una señal de eso, del impulse response. Lo mando al front of house. Entonces, nunca tengo el problema de los otros instrumentos entrando. No, claro, claro, claro. Es una señal de micrófono, pero limpia. Porque las capturaron. Sí, sí, total. Ah, muy bien. Muy ingenioso, por tu parte. Claro, claro. Muy bien, muy interesante. Pues nada, ¿qué proyectos futuros tienes? ¿Cuál es tu realidad ahora mismo? ¿En qué estás metido? ¿Dónde te podremos ver? Sí, bueno, como has mencionado, no he hecho mucho en Snow Owl, en solo álbums, porque estoy haciendo muchos soundtracks ahora. Estoy haciendo música para videogames. Hay unos juegos que van a salir muy pronto, que todo el soundtrack lo hice yo. Lo escribí y todo. Con Hans haciendo todavía películas, shows de televisión. Y también en gira, ¿no? Vamos a estar en gira todo abril hasta junio. Y luego, ojalá, también en Estados Unidos, en agosto, septiembre. Entonces, el año, entre todas las producciones y hacer la próxima Dune, la segunda Dune película, estamos... No hay una hora libre, con todos los deadlines que hay que hacer. Ya imagino. Además, viajando, sí, sí. O sea, que no paras, no paras. Bueno, qué bien. Veinticuatro horas al día. Bien, bien. Pero bueno, es buena señal, ¿no? Como decimos aquí, eso es que la cosa va bien. Qué bien. Pues me alegro mucho. Me alegro mucho. Y nada, ha sido un gusto tenerte. La verdad que un placer. Hablaríamos horas y horas, pero tampoco quiero quitarte mucho tiempo. Muy interesante. Seguid a Snow Owl. Te pueden seguir en Instagram, ¿verdad? ¿Y en dónde más te pueden seguir? O, básicamente, centras ahí tu... Facebook, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, todo está disponible. Six String Owl, se dice en inglés. Y ahí lo encuentran. Exacto. O sea, que ya sabéis, seguid a Juan, que merece la pena, merece la pena. Un bajista que hay que tener ahí, al menos en el radar. Pues eso, un gusto charlar contigo. Espero que algún día nos podamos conocer en persona. Sería increíble. Si algún día vienes a Barcelona, ya sabes, estar invitado. Te invitamos a cenar, aunque haga falta una paella. Yo creo que vamos a pasar con Hans en Barcelona ahí pronto, entonces te escribo, ¿ok? Bien, por supuesto, sí, sí. Nos encantará, pues eso, poderte conocer en persona. Perfecto. Muchas gracias por la entrevista y saludos a todos, todos los oyentes. Se aprecia muchísimo y siempre, siempre bajo, bajo por siempre por vida. Muchas gracias. Venga, un saludo. Gracias por seguir Entre Bajistas, el podcast de EscuelaDeBajistas.com, la principal escuela online en español para aprender a tocar el bajo eléctrico.